el cantante vicente fernández como ya sabemos se encuentra hospitalizado pero lo más increíble es que día a día las cuentas que deben pagar debido a su hospitalización suben y suben estos detalles te los estaré platicando a continuación bienvenidos a famous clausa de acuerdo con lo que se dice la página oficial del hospital la terapia intensiva para adultos mayores tiene un costo de 6830 pesos por día igualmente la estadía en el quirófano por una cirugía mayor de máximo dos horas tiene un costo de 6534 pesos después de estar muchos días en el hospital y de acuerdo con información de parte de los médicos donde el doctor luis alberto gómez comunicó que su recuperación se presentará de manera sutil y que vicente debe permanecer allí pero su cuenta en el hospital sigue y no va a parar probablemente seguirá aumentando en los próximos días según las declaraciones del doctor gómez don vicente sigue con un ventilador para que pueda respirar de la mejor manera en dicho hospital el costo del ventilador volumétrico por día es de 2 mil 127 pesos sin embargo a pesar de lo costoso que ha sido todo esto tanto las intervenciones y el costo del ventilador ha quedado exento la suma de cada instrumento utilizado y los honorarios de los médicos a quienes estiman que hasta el momento la cuenta supera el millón de pesos debido a todos estos gastos tan gigantes la familia del cantante piensa comprar el hospital para no pagar esa suma tan elevada a pesar de que por muchos años él hizo una gran fortuna ahora todo esto se irá para poder cubrir las cuentas del hospital por lo que creen que les saldría más barato comprar el hospital y esta posibilidad la está negociando la familia de vicente con los socios del hospital de guadalajara el country 2000 lo que comentan es que vicente cuenta con un seguro de gastos médicos y es uno de los más caros sin embargo la familia paga seguridad extra tienen a muchísimos médicos y enfermeras que obviamente también les pagan para que no se vaya a salir información sobre su estado de salud muchos de los aparatos médicos y muchas cosas más no son cubiertos por la póliza de seguro por lo que sus gastos se siguen amontonando de manera sobrepasada pues su seguro se niega a cubrir los egresos que surgen al margen de lo pactado originalmente los familiares desde un principio quisieron llevarse a vicente a eeuu pero como todo se puso más complejo decidieron dejarlo en méxico sin embargo han traído médicos de houston para tener varios diagnósticos si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido y síguenos en nuestra página de facebook esto fue famous close up gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo vídeo